hola hola mis amores hoy les traigo una compra grande para mí de ebay estos son los cristales lo que decimos los rhinestones gems y cristales con estos los conseguí en ebay y estos este va a ser un vídeo más o menos grande largo que diga esa es una de las órdenes que viene y están honestamente me fascinan esta vino junto a esta la anterior y son estas que son flores secas son 710 también bellas toda la información se la podía dejar en la descripción de abajo estas están fuera de orden estas la puede estar en este mani hasta el próximo vídeo ya que mis uñas están en un azul royal y la voy a usar en esta uña y este es mi nuevo favorito este le dicen peel off base coat es el que ustedes se los ponen como entre capas yo uso tres capas pero dejo que se seque bien para después del vídeo se me peleen rápido y honestamente prefiero el de la colors que es más barato que el de unt te bueno chicas aquí está empezamos el vídeo espero que les guste y nos vemos al final ahora está en esta lo que sí les voy a decir es que estos son son de mitad pero son tan y tan finos como una hoja de papel que tienen que tener mucho cuidado y yo como soy bien torpe y a mí siempre se me pasan cayendo las cosas o colgando las cosas tengo que tener bastante cuidado cuando agarró agarró estas esta clase de imágenes como pueden ver están bien bellas precisamente todas me gustaron se las recomiendo no estaban caras honestamente yo creo que pagué 99 centavos y no estoy equivocada por cada una y bueno mis amores ahí seguimos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este es el número 4, el de en medio es el número 6 y el de la derecha es el tono amarillo es el número 7. Gracias. Todo, todo honestamente está bellísimo. Todo honestamente está bellísimo. A mí me fascina y estoy bien contenta con lo que recibí y ordené. Bueno, pues espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.